Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Overlord, un día más, continuamos donde lo dejamos. Estamos en el pico celestial con un ejército de miridio. Oh, vaya, me ha matado un campesino. Bueno, no tenía idea que iba a matarlo, pero vale. Hubo una chica que me dijo que podía matar campesinos, ¿verdad? Bueno, campesinos no. Que podía matar... Mira, el campamento se está llenando. No podemos aceptar a nadie más. Y parece que tus amiguitos se han pasado de la raya. Lo siento. Pero esto está cerrado. Bueno, vale. Ahí está, ahí hay agua. Medito a los de agua. Y sospecho que estarán por aquí. No quiero matar a los campesinos inocentes. Quiero evitarlo, ¿eh? Vale, necesito a los de agua para esto. No, porque esta agua es poco profunda, pero... Pero cubre, cubre, cubre. Ahí os descubre. Podría matar a toda esta gente. No sé qué es peor. Ya hacer el camino. Están atrapados ahí dentro con esos o aquí fuera con esto. El camino de los malos, ¿no? Eh, chicarrón, ven aquí. A lo mejor no le mola que le pruebe la cosa. ¿Qué quieres tú? Dicen que estás intentando entrar en el pico celestial. Estás como una cabra, ¿sabes? Ya. Pero tengo una familia ahí atrapada, así que tal vez seas el tipo de demente que necesitamos. ¿Ves la entrada de esa cloaca? La he estado observando y he visto salir a unos pocos refugiados. No muchos, desde luego. Y algunos en malas condiciones. Muy malas. Pero si quieres entrar, puedes. ¿Y se quiere ir a por el agua? Busque a los esbirros tarcos. Tarkos. ¿Tienes que estar por aquí ya? Tarkos. ¿Suelen buscar las zonas subidas? Oh, oh, oh. ¿Son zombies? ¿Tú estás mal de la cabeza? ¿Quieres que te coman el cerebro a cucharadas? ¡Olé! ¡Olé! Son... Son zombies. Ni siquiera dan ánima. Porque están muertos y no tienen alma. Este es el lore, ¿no? ¡Eh! Hola. ¡Una sanguja! ¡Sanguja! ¡Mala o buena! Mala, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pobres muchachas incomprendidas! Solo quieren un poquito de amor. Y un poquito de muerte. Bueno, te engancha a un bicho. ¡Les damos! Yo te reviento a fuego. Mira, hasta luego. ¿Ya está? ¿Tres bolas? ¡Jope! Pues me ha parecido una cosa un poco fuerte. Es que a lo mejor llenarme de... Coger solo de estos no es la mejor idea. No puedo coger de agua todavía. Vale, vamos a coger... Cuatro de estos... Y tres de estos. O sea, tres... He cogido cinco y tres, pero bueno. Vale. Por aquí hay agua... Es que la guarida esta gente es para... Mira, ahí hay un objeto. ¡Pero bueno! Hacen falta los... ¡Qué genio! Hacen falta los viridios para estos. Para coger los de azul les hacen falta los viridios. Para coger los viridios hacían falta los de fuego. Pero había que hacer primero lo de la querida O sea, hay que ir de un lugar del mapa a otro No lo puedes hacer No hay un orden seguido O sea, hay un orden pero no es seguido Tienes que ir de un lado del mapa a otro A ver que me da Magia Mana Si, era azul, se veía que iba a ser de mana A ver, vinidio, quita el... Ah, no puedo Yo como paso Yo, yo podré pasar, no Andando, digo Por si me ocurre Dejaos ahí Quedaos aquí un momento Y a ver si puedo pasar yo andando Porque yo si que puedo andar A mi ya si Por aquí Madre mía, somos unos genios, eh Venga, hay que encontrar la colmela a los zarcos Ho, ho, ho Rápido, síganos Que te calles Con el hígado me toca hacer, eh ¿Qué hace? Ah, los perseguen los dodos Como ve el orden, los zarcos no son expertos luchadores Ah, son sanadores Anda, amigo Como ve, los zarcos saben nadar Los va a necesitar para encontrar la colmena Son sanadores Curioso, curioso, curioso Curioso, curioso, curioso ¿No podéis coger los huevos? Ah, pues nada Mucha vez podríais Ah, no podéis Vale Unos huevos así de claros Pensé que serían algo ¿Pero aquí hay algo? No estáis yendo No, al agua no vayáis ¿Qué me habéis traído? ¿Nada? Bueno, te voy a tener que asesinar Te voy a tener que asesinar gente Es que por aquí no entro No entiendo O sea, hay nueve Pero no tengo nueve espirros O sea, podría Asesinar a todos estos Ah, mira, vale Esto es lo que podemos hacer Dejarlos aquí Ahora, coger a los zarcos Los zarcos Los zarcos lo ayudarán A llevar la colmena zarca A la torre Vale, me necesito Alguno más Vale, hace falta esos Hacen falta zarcos Y más que nada Tienen que ayudar A esos zarcos, señor O acabarán como comida Para pájaros Darán la vuelta, ¿verdad? Use los huevos como reclamo Para que se vayan ¿Qué dices? Vale, tengo que ir A ver Así vamos bien Pues no, hijo, no Nada Los zarcos son inmunes a la magia Inmunes a la magia Los únicos espirros Que pueden dañar A seres mágicos Como esta noctiluca Vale, a ver Como siempre Todos Aquí Y zarcos Seguidme ¡Suscríbete! Al menos no se hacen nada Las cosas estas Yo no puedo dañarlas No, yo no puedo Solo los zarcos Oh, oh Que ellos no saben luchar Bueno, vais a revivirlo ¿Cómo va el rollo? Ahí está Bien Agua ¿Y esto para qué? ¿Para quitar la cascada? Vale, aquí está Vale, aquí estáis Para pasar por ahí Ahora Es que me hace falta Dos Bueno, uno en realidad Porque ahí hay otro Pero me hace falta Vale, bueno Vale Bueno, estoy creyendo que Todos aquí no pueden llegar No tengo suficientes Todos aquí no pueden venir Ah, mira A ver si se mueren No se mueren, simplemente no avanzan Un bicho Madre mía Uy, mira cosa más fuerte Ah, mira, aquí hay gente, aquí hay para invocar gente ¿Cuántos se ha llevado a la vez? Un porrón, ¿no? Ya, claro Ahí bajo el agua Vale, no tengo zarcos No Ha servido de poco esto, ¿eh? ¿Cuántos tengo? Ya, es que tengo Ya, tengo 10 pero en realidad no Porque tengo como 7 allí Que no hacen nada A ver Vale, por favor, te he atacado a la serpiente Y en teoría estos resucitan, ¿no? Me da que no hacen nada, ¿sabes? Me da que no hacen nada No hacen nada, tío Es que esos 7 no van a venir, desde luego Es que voy a llamar todo esto, ¿sabes? No vas a atacar si no hay esbirros, ¿verdad? Bicho listo Bicho listo Es que no nos resucita A ver, tengo una idea Vamos a hacerlo A las malas Mira, voy a llamar al zarco A que haga así Hola Mierda No salió como esperaba Pero porque se ha ido allí Vale Vale, quédate aquí Que te coman Y atacable No, pero no te los Pero venid aquí después Es un buen plan Solo tengo que traerlos después Sí, señor Corre Ahora Venga, está muerto ya Venga Venga, todos ahí Ah, es que tengo 7 allí, tío Pero ¿cómo asesino a los esbirros, tío? Es que no vienen Es que no van a venir Tengo que ir a por ellos Y matarlos yo Porque no van a venir Es un asco Pero es que tengo que matarlos yo Porque no van a venir ellos Por su cuenta Ni a Viridios Qué rabia, de verdad No hay una forma de matar De matar esbirros Desde la instancia Yo creo que sí que hay, eh Es que hay unos cuantos Que no quieren venir Los tenía al principio Los dejé allí Y ahí se quedaron Tampoco los puedo mandar al agua Porque es que no van No, por aquí no es Es por aquí El principio de la cueva Era por aquí Eh, ya los tengo Vale Pues os voy a suicidar Como parece O venís por aquí Así que venís Todo el juego ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no venís antes? Seréis malditos Al agua patos Al agua patos Al agua patos Mira, hasta luego Pues no sé Daros una vuelta No veo No veo por dónde hay que ir Así que Supongo que tendréis que activar La cosa esa Pero no veo Como podéis subir Ah, por ahí Me haría falta Estaría bien alguna expansión De Vale, un momento Elijo todos Y ahora Que vengan los zarcos A ver si hay algo por aquí Nada, ¿no? No aparece Por si acaso Un portal Anda, no te había visto No, al agua no No, pero no Esto no es agua todavía Tío, es para la colmena No, aquello no es Los geysenes parecen Bastante peligrosos 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 Para orientar a los espirros Los espirros hervidos No sirven para nada Uh Ahora Ahora Ole Ah, mira Bueno Los podéis revivir ¿O qué? ¿Por qué sirve eso? Ah, para abrir esto Vale Bueno, solo he perdido Dos esbirros Escaldados Una mana Nada, da igual Bueno Eh, falta uno Vale En serio Venga, revividlos Es un objeto Porque ha muerto gente Pero curarlos Madre mía Los zarcos Que tontos son ¿Qué? ¿Dónde lo tenéis que llevar? Ah, aquí Ah, no Esto no es un portal Es oro Eso Es oro ¿No? Yo me he perdido No tengo ni idea ¿Dónde estoy? Espera Espera Tint Todos Joder La rana ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No se ha toñado! ¡Farcos! A ver Vamos a Vamos a Concentrarnos Un momentito Que tenemos A esta gente Aquí Que quiere ir A su Que quiere ir Al spawn Pero no sé Donde está Al spawn ¿Está la paz Hacia el geyser ¿O qué? Por aquí ¿No? Pero tío Vale Y si meto Solo zarcos No Es que no vienen Esos no vienen Será porque hay que meterlo por aquí Por eso no vienen Pues vamos por allí Vamos por allí Habrá que meterlo por aquí Seguramente Hasta el geyser Hasta que lo paremos Esto no les hace nada Bueno Me ha quedado ahí Eh Do-do Eso no es bueno No puedo hacer nada Con los huevos Vale Es que me los van a matar Pero los botos Son muy fuertes ¿Vosotros no podéis venir por aquí? Hace falta otra Generación de Zarkos ¿Por aquí había? ¿Puede ser? No Creo que no Ah Mira Puede ser Que esa piedra Quitara ese geyser Y no me he enterado No Porque aquí hay los amarillos Y no me sirven Bendito Bendito De los azules No Aquí estaba esto Yo he visto Yo he visto A lo largo de mi camino Yo he visto Ahí está No Aquí están los rojos ¿Qué? Ah Mira ahí ¿Dónde la serpiente? ¿Me seguís? Así me gusta Así me gusta Obediencia Esa espada Hay que mejorarla Por aquí No se puede Así no se puede ir Por aquí A ver Vamos a quitar Primero el Y eso habrá quitado El este de allí ¿No? No Quedaos aquí Vale Por allí todavía No hay un camino Pero Ahora vosotros Deberíais Ah no No lo he quitado O sea No era esto Vale Da igual Vamos a avanzar Por aquí Estos lodos Que quedan Son ciertamente Pocos Pues muy débiles Que sean Los Los Zarcos Son capaces De matar Un par de dos Bueno No son tan débiles Eh mira Hay un cadáver Claro que sí No lo veáis a revivir No se os ocurra Haced lo único Para lo que valéis Vale Este en teoría Si que ha quitado Ahí está El geyser ese Aquí no hay nada más No parece al menos Y en teoría Ahora os gustaría Venir por aquí ¿Verdad? Si Por aquí tiene que haber Un spawner Entonces Aquí está O no No Un momento Un momento Espera un momento Todos No sé Esos cinco Bueno Que me vengan Que vengan Guardado automáticamente Ah Aquí está el spawn Jope Que es más raro Para meterlo Pero vale Eso le era oro Ok Espera me falta uno Vale Pues entonces Es por Aquí abajo De hecho Aquí abajo Debe estar La La colmena Aquí debe estar La colmena Ah no Ah entonces Debe ser Don de los lodos Entonces Debe ser Don de los lodos Vale Don de los lodos Y lo dejamos ya Que se nos está haciendo Ahora Donde hemos Matado a aquellos lodos Por ahí había un camino No parecía camino La verdad No pensaría que fuera por ahí Pero me equivoqué ¿Era aquí? ¿Era aquí? Yo estoy yendo hacia atrás Creo que estoy yendo hacia atrás Sí Estoy yendo hacia atrás Donde había unos lodos Y tal Que me han matado Antes Han matado a los lodos Han matado a mis Vale Por aquí Justo por aquí Vale Tengo 10 Es que ¿Por dónde Podéis ir Que no hayamos ido? No Por aquí no hay nada Entonces Aquí hemos quitado Este geyser Que nos ha abierto Esa zona Del teletransporte Ah bueno Pero ¿Qué leches? Podemos volver al principio ¿No? Al principio Estaba Era colmena Y ahora tenemos 10 ¿No? ¿Es eso? Tontería ¿No? ¡Es libre! ¡Es libre! ¡Aquí volvemos! Me parece un poco estúpido Pero no Es verdad O sea Ya tenemos Ya tenemos Suficientes No es por aquí No es por aquí Seguro Aquí hay para coger De todos Pero no hay Nada No es por aquí La colmena además No sé Que no sé Que no sé Vámonos Atrás Lo que me enrabieta Es tener que caminar De un lado a otro Porque madre mía No es pesado apenas El caminar No Por aquí no Tiene que ser por aquí No lo sé Y si no es Da igual Pero no sé Digo yo Que debe de ser Porque cuando llegamos A la serpiente No teníamos Diez Diez de estos Pero esta es otra zona La rana La rana La rana La rana No Aquí no hay nada Vale No sé Vamos a seguir No se me ocurre Nada más Queréis revivirle Sin que yo os diga nada Es muy raro Es muy raro Es muy raro Que de pronto Pero no sé Vale Aquí Era la serpiente Era aquí Jope Pues Me parece Absurdo Que haya que repetir Toda la mazmorra La verdad Pero no sé Por aquí no Por aquí No creo que sea esto Pero aún así No cabe duda Que el S Estaba por aquí No cabe duda Que el La colmena Estaba al principio La hemos visto al principio A lo mejor hay una forma De llegar desde allí Y no me he enterado Pero no sé No vienen aquellos Todos Ah, vienen por ahí Sí Están listos Vale Ahí están ¿Venís o qué? La madre Me parió Vale, ya lo tengo ¿Dónde queréis llevarla ahora? ¿Hasta allá? Madre mía Había que ir llevándola Vale Bueno, yo he despejado El camino entero Había que ir llevándola Hasta allá Madre mía Bueno, ahora ya No nos molestarán Vosotros sabéis Cómo llegar, ¿o no? No, espera Muy bien Y no había un teletransporte atrás, ¿no? Como la musiquita Venga, dejamos esto Y ya lo dejamos Me parece suficiente por hoy El siguiente episodio Reventaremos las ramas Que nos quedan Del Del rey de las hadas Era un elfo Y a partir de ahí Nada Seguid jugando A ver qué hay Hay que hacer el infierno Que ya tenemos todos los cuatro tipos O sea que ya podemos hacer prácticamente Ya podemos hacer todo Más habilidades como tal Ya no hay más Ande vais O sea ya Todo lo que podamos hacer Lo podemos hacer ya Ah, vais por allí Anda Eh, el teletransporte Aquí está Ah, aquí no cabe Vale Ok Por eso estaba tan metido ahí Porque no cabe Para que tengas que llegar hasta allá Para meter mazmorra Bueno El paseo está bien En la cueva Con la musiquita Que se oye Se oye un monstruo Pero no hay nadie Vale Esto la gracia era Ir haciéndolo con los Con la colmena Mientras la vas trasladando Pero yo lo he hecho directamente Salen de huevos Son reptiles Me tienen cola Y fila escamosa Es normal Pero sí Salen de huevos Los esbirros Aunque son todos Asexuados Y los genero yo Con magia O sea que no ¡Venga! Venga ya llegamos Ahí estamos Vale Eh... Vais a morir ¡Yuhuu! Pom, 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 pom Bueno, pues ya está, nos vamos ¡Ah! Podemos seguir Ah, vale, pues seguimos Hombre, algo habrá, ¿no? ¿Qué hay por aquí? Ah, vale, ya podemos Conquistar el castillo Es verdad, había un castillo de conquistar Ni me acordaba Momento 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 Tengo 0-2 Vale Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Me va a ir al transporte de la torre Venga, un saludo a todos Y... Hasta la próxima 1 2 2 ...